Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Realidad Ganadera, aquí en la pantalla de Chacra Televisión, en el mercado agroganadero de Cañuelas, con un mercado que ha estado complicado, pero bueno, sabemos que Jaureguilorda se ha llevado los mejores lotes. Acá estamos con Mariano Villalba, martillero de la firma. Hola Mariano, buenos días. ¿Qué tal, Jauregui? Buen día, ¿cómo estás? Bien, contanos, ¿cómo viste las pasarelas? Sabemos que estuvieron hoy complicadas, pero bueno, ustedes han tenido buena hacienda y han marcado el margen de precios máximos absolutos. Sí, complicada la venta hoy, trabado en lo que es el consumo oliviano más que nada. Nosotros teníamos novillo pesado, un novillo pesado muy especial, un novillo que está faltando en estos días, así que bueno, el novillo tenía mucha calidad, tenía una gran terminación, así que bueno, un novillo que estuvo en los máximos, pero ya te digo, una cuestión de que está faltando esa mercadería. Bien, y con la lluvia de por medio, sabemos que está complicada la hacienda para el viernes. ¿Tienen alguna expectativa? ¿Ya tienen algo definido? Sí, tenemos algunos remitentes que están queriendo cargar, pero bueno, van a depender un poco de la lluvia. Eso va a ser la entrada, pero por más que entren 3.000, 4.000, calculo que los precios van a ser más o menos la misma línea, ¿no? Sí, esta semana tenemos un gran ingreso general de cabezas en lo que es el mercado de cañuelas, pero bueno, los precios, como bien decíamos recién, la vaca si bien se mantiene firme, para el consumo está algo retrasado, por decirlo de una manera. Sí, hay una zafra de gordos, de hacienda gorda liviana, más que nada, más que la ternera, la ternera, la boquilloncita y la boquillona pesada, es lo que está abundando en estos días, así que, bueno, el directo también que te pega, porque están cargando mucho directo también. Así que, bueno, es la zafra de gordos, como siempre digo, esto tarda un mes y medio, dos meses, y bueno, esperemos que en la segunda quincena de noviembre se vayan reacomodando los valores. Bien, respecto a los remates que tienen pendientes, ¿qué es lo que se viene en Jaure y Lorda? Tenemos hoy a la tarde en Brance, unas 500 cabezas de consumo, después pasamos para el viernes, si la lluvia nos deja, obviamente, el viernes con unas 2.500, 3.000 cabezas, ya después pasamos para el día miércoles, próximo miércoles 30, remate televisado también, y el 31 en Tapa Alqué. Ah, bueno, tienen por todos lados, súper completo, tienen de todo. Te doy una pregunta, respecto al tipo de animales que están ingresando acá, ¿ves alguna diferencia, algo a destacar, algo que haya marcado un antes y un después, tal vez, en los ingresos? No, no, ya te digo, la sobreoferta de gordo, que es normal de la época, y la vaca, por cierto, gracias a Dios, se mantiene, si bien no estamos en el furor de valores de la vaca, pero se viene manteniendo bastante bien. Y ya te digo, después lo que es consumo liviano, bastante atorada la salida, duro para colocar. Sí, está difícil, hoy estuvieron difíciles las pasarelas, pero por suerte ustedes han logrado grandes valores. Bueno, nos vamos retirando, nos vamos a una tanda. Muchas gracias, Mariano, por acompañarnos aquí y darnos tu aporte en este programa de Realidad Ganadera desde el Mercado de Cañuelas. Te agradezco por estar acá. Gracias a vos y a todo el equipo por acompañarnos acá y mostrar un poco de lo que pasa todos los días acá dentro de las pasarelas. Muchas gracias, nos vamos a una tanda.